Hoy las enturas de chía La patrulla salva a Keiko Y abren un huevo sorpresa Si nos dejáis vuestro nombre y país en los comentarios Os saludaremos en los próximos vídeos ¡Solo es pijama! ¡Vamos a asustar a Keiko! ¡Uf! ¡Aaah! ¿Dónde está Keiko? ¡No le veo! Vamos a tener que llamar a la patrulla canina ¡Patrulla! ¡Soy Gatuno! ¡Tenéis que venir rápidamente al lago! ¡Es Keiko! ¡Se ha caído al agua! ¡No sabe nadar! ¡Diles que vengan rápido! ¡Qué bien se está aquí tomando el solecito! ¡Rápido chicos! ¡Hemos recibido una llamada de los pijamas! ¡Keiko ha caído al lago! ¡Hay que rescatarlo! ¡Patrulla canina! ¡Venga chicos! ¡Tenéis que tener los ojos bien abiertos! ¡Hay que encontrarle lo antes posible! ¡Me estoy mareando! ¡Oh oh! ¡Mira! ¡Es la patrulla! ¡Rápido! ¡Tenéis que estar aquí! ¡Socorro! ¡Pobre Kiko! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¿Veis a Geiko? ¡No! ¡Por aquí no vemos nada! ¡Vamos patrulla! ¡Hay que encontrarle lo antes posible! ¡Vamos! ¡Qué chulo! ¡Es un pececito rosa! ¡La ayuda! ¡Ay! ¡Un pececito! ¡Me coge el pececito! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Un respiro! ¡Socorro! ¡Mirad! ¡Allí creo que veo ajo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Un cacodrilo! ¡Cuidado Kiko! ¡Un cacodrilo! ¡Socorro! ¡Estoy aquí! ¡Ya estamos aquí! ¡No te preocupes! ¡Hay que tirarlo el salvavidas! ¡Venga! ¡Allá va! ¡Patrulla! ¡No llego a cogerlo! ¡No llego! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Hay que salvar a Kiko! ¡Cuidado! ¡El cacodrilo está cerca! ¡Chicos! ¡No ha servido! ¡Tenemos que pensar algo! ¡No! ¡Rider! ¡Le podemos tirar la red! ¡Qué buena idea, Skye! ¡Venga, chicos! ¡Sacad la red! ¡Uy, uy, uy! ¡Venga! ¡Está aquí en el compartimento! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Coja la zuma! ¡Hay que tirársela a Kiko! ¡Rápido! ¡Ayúdame, Chase! ¡Venga! ¡A la de tres! ¡Socorro, chicos! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Sí, bien! ¡Gracias! ¡Ya está aquí! ¡Te quiere comer a Kiko! ¡Socorro, patrulla! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Así! ¡Ya me he cogido la red! ¡Subidme! ¡Subidme! ¡Que me coge el cocodrilo! ¡Venga, patrulla, arriba! ¡Arriba con Kiko! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, Kiko! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Uf! ¡Ya ha ido de un pelo! ¡Cocodrilo! ¡Hay que tener mucho cuidado con este cocodrilo, chicos! ¡Ya habéis visto lo que es capaz de hacer! ¡Uf! ¡Cocodrilo, patrulla, cuidado! ¡Ay! ¡Que nos pilla! ¡Cuidado! ¡Este cocodrilo tiene mucho hambre! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que vuelve! ¡Se nos rompe la red! ¡Cuidado! ¡Está tirando de la red! ¡A ver si nos va a hundir! ¡Que se nos lleva! ¡Aaah! 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 ¡Uf! ¡Ya nos ha soltado! ¡Menos mal! ¡Qué bien! ¡Hemos rescatado a Gekko! ¡Bien! ¡Muchas gracias, chicos! Por haberme rescatado, os voy a regalar un huevo de los pijamas. ¿Qué os parece? ¡Bien! ¡Muchas gracias, Gekko! Y ahora, a vaya aventura. ¡Hola, patrulla! ¡Como lo prometido es deuda, esperad que ahora os traigo el regalo! ¡Chicos, aquí lo tenéis! ¡Buf! ¡No puedo con él! ¡Como pesa! ¡Qué chulo! ¿Queréis que lo abramos? ¡Sí! ¡Chía! ¿Nos puedes ayudar a abrir el huevo? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Es mi huevo! ¡Mira, aquí salgo yo! ¡Gekko! ¡Venga, Chía! ¡A por él! ¡Que es solo uno y cobarde! ¡Mmm! ¡Qué buena pinta! ¡Chocolate! ¡Te gusta el chocolate, Chía! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Qué pola! ¡Cómo lo ha roto! ¡Qué rápido! ¡Ah! ¡Que se lo lleva al aire! A ver, a ver... ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Una bolsita de los pijamas! ¡A ver! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Vamos a abrirlo! ¡Fijaos, chicos! ¡Que ha salido! ¡Una peonza con tres ruedas de los pijamas! ¡Y son chulísimas! ¡Y hay cinco diferentes! ¡Uy! ¡Vamos a ver cómo funciona! ¡Cogemos de la rueda! ¡Y dejamos girar! ¡Uy! ¡Chía se está comiendo todo el chocolate! ¡Las aventuras de Chía! ¡Y el pollo loco! Si te gusta el vídeo, dale un me gusta muy grande, compártelo con tus amigos y sobre todo, suscríbete al canal. ¡Es gratis! ¡El pollo loco! ¡Ese es mi chocolate! ¡Aquídate! Hoy, en las aventuras de Chía, tenemos un montón de saluditos. Y empezamos por Juan Armando Ramírez, que es fan de nuestro canal, y su cumple es el próximo 30 de junio. ¡Muchas felicidades! Luz Martina Segura, Rento Avilés, Isaac, que usa el teléfono de su abuela para vernos, y es de México. A Karen, a Karen, Morena, Isaías, Arisbeth, Abdalí, de 4 años, también de México. Kevin Flores, de San Luis Río Colorado, en México, de 3 añitos, que le encanta a Ravel y los vídeos de las aventuras de Chía. Alexandra, Santiago, Julio, de León, Tobías, de Argentina, de parte de su papá, Luis Jair, de México, Danae, de Perú, y Josefa, de España. Y a los demás, os iremos saludando en los próximos vídeos. ¡Un besazo!